Ya lo sé Que te van a sobrar los pretendientes Ya lo sé Que tú vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé Como eres bonita, por eso nunca vas a estar sola Pero si algún día me necesitas, te sientes sola Y si te sientes solita y no tienes a nadie que te hable Pues entonces no lo dudes y llamas